Aunque el mundo no está hecho para mí Aunque el mundo no está hecho para mí Siempre nos estamos crejendo Que lo bueno y que lo malo El D.L.H.Y. Siempre está rindiendo Aunque el mundo no está hecho para mí Aunque el mundo no está hecho para mí Cuando vea toda esa gente Que se puede responder A nadie me importaría Si tuviera su problema Aunque el mundo no está hecho para mí Despertar de una muerte segura no es un milagro Es todo lo contrario Es una burla de la vida Quien te mira fijamente se ría carcajada Porque sabe que tu hora no es ahora Sigue viviendo por necedad Que algún día unas manos de hielo Le darán unas palmaditas en las mejillas Y tú la abrazarás Tomadas de la mano No dejarán que la vida la opaque Se burlarán de ella Hasta nunca cabrona Gracias por el tiempo concedido ¡Suscríbete! 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 ¡Me lo parten, miren, traian! ¡Yo que voy robando amor! ¡Entre colillas!